Soy muy respetuosa, respeto a las instituciones, no comparto el dictamen, la resolución que se hizo, estoy esperando que se me notifique, obviamente. Aplaudo que por lo menos el compañero Citlady haya salido beneficiada, por lo menos que quede ya sentado, que el señor Lugo y la dirigencia queden como violentadores, queden señalados. Entonces, fue una rueda de prensa donde se estudió el trabajo partidista y fue generalizado. Ustedes estudiaron ahí, puso nombres y pedidos directos, entonces, si me dicen, obviamente para mí sí hay violencia política.